¡Hola Chicas y Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homie Homie 10. En el día de hoy os voy a enseñar, hoy estamos otra vez en Scratch y en el día de hoy os voy a explicar cómo hacer una Kanoi. Un juego muy chulo, a mí me gusta mucho y si no lo conocéis pues voy a jugar un momentito. Lo único que hay que hacer es darle a la pelotita. Cuando le das se suma un punto y así todo el rato. Pero no solo es eso, cada vez que le das la pelota va más rápido. Tienes que intentar que la pelota no le dé a la línea roja porque si no pierdes. Voy a intentar hacer lo máximo posible que pueda. Vale, no sé qué va de pasar, está subiendo. Ahora, ahora, ahora. Vale, así. Bueno, me estoy enganchando un poquillo rato. Así que sin más distracciones comenzamos. Muy bien, como siempre hacemos, esto lo quitamos y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo al Kanoi. Perfecto. Espero que lo haya escrito bien. Vale, el gato lo vamos a eliminar porque no nos va a hacer falta. Vamos a buscar una pelota, la línea roja y un palillo verde. Vale, aquí ya tenemos la pelota. Con sus disfraces. De hecho le voy a poner pelota. Ahora vamos a buscar la línea roja, el palo verde. Aquí. O la línea, ya como... yo lo voy a dejar aquí. Y por último vamos a buscar el fondo. Como siempre os digo, el fondo siempre es vuestra elección. Yo... o sea, se nota que queda más chulo este porque tiene más sentido. Pero bueno, si vosotros queréis otro, os lo dejo en vuestra elección. Vale, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pelota. Tenemos que irnos aquí y al hacer clic lo tenemos que mostrar. Le damos y ya se muestra. Eh... apuntar... oye, espera. Apuntar a la dirección... en dirección 90. Y tenemos que irnos a... bueno, no, en movimiento. Y tenemos que buscar... girar. Ahora, lo de los 15 gramos los damos a quitar y nos vamos a irnos a operadores. Y vamos a buscar el número aleatorio. que está aquí. Y ahora se va a buscar un número aleatorio de grados. En este caso vamos a poner 10 y 30 grados. Así. Y por último vamos a poner que por siempre vaya a hacer... bueno, mover... 10 pasos no vamos a poner. Vamos a crear una variable. Sí, una variable. Vamos a llamarla pasos. Ahí. Ahí. La vamos a apuntar. Y... vamos a... ¿Qué hay que poner? Ah, vale. Hay que poner... mover pasos, pasos. Y lo más importante, cuando nosotros le damos la pelota, cuando le da aquí, es como que rebota. Pues vamos a buscar para que rebote. Que es fácil. Si toca el borde, rebota. Que lo habíamos visto antes. Muy bien. Hemos acabado la primera cosa. Vamos a hacer otra. Que es súper rápido. Solo son dos códigos. Vamos a hacer crear la bandera. Y ahora vamos a poner aquí. Cero. Ciento cincuenta. Ya está. Hemos creado. Eee... ese. Y ahora vamos a crear un mensaje. ¿Vale? Vale. Yo le voy a... voy a hacer game over. Ahora vamos a hacer más o menos lo que sería cuando pierdes. Que... que al recibir... que al recibir... no, espera. Sí, al recibir game over, lo vamos a esconder. Porque cuando pierda, la pelota ya no estará. Al hacer click a la bandera, por siempre... por siempre... va a hacer lo siguiente. Vamos a coger un sí entonces. Vamos a coger un sí entonces. Ahora, sí. Vamos a irnos a sensores. Tocando. Tiene... tocando. Paddle. No sé muy bien cómo se dice, pero estamos hablando de este. Vamos a hacer que cuando le dé aquí, rebote. Y bueno, no sólo que rebote, pero también vamos a hacer que dé puntos. Por lo que vamos a crear otra nueva variable que se va a llamar puntos. Y esta sí la vamos a mostrar. Vamos a hacer que cada vez que le dé al palillo verde, rebote y sume un punto. ¿Vale? Entonces vamos a añadir, sumar a mi variable. Y ahora lo cambiamos por puntos. Uno. Y también a pasos. Por lo que vamos a coger otro. Y lo pondremos en pasos. Igual. Uno. Ahora, vamos a coger este, mover diez pasos. Así lo dejamos. Y ahora, esto es opcional, pero lo recomiendo. Vamos a añadir un sonido. Que cada vez que le dé, suene un sonido. Ahora mismo suena este. Eh, bueno, pero... Suena este. Pero, estaría guay poner este. Si no os gusta ninguno de los dos, podéis elegir. Hay un montón. Aunque ninguno de estos le pegue, podéis buscar. Yo le voy a dejar este, que me gusta. Este un poco... Bueno, este también quedaría bien. Incluso lo podéis poner más lento. O más rápido. Pero yo me voy a quedar con este. Así que, lo cambio. Ahora, vamos a darle, que también cuando le dé, se cambia de color. O sea, vamos a cambiar el disfraz. Que sería, en apariencia. Siguiente disfraz. Y ahora, vamos con lo último. Al hacer clic en la bandera, vamos a poner... Dar a puntos. Y cogemos otro. Dar a pasos. Aquí, en puntos vamos a dejarlo normal. Pero en pasos vamos a dejarlo en 10. Porque, a lo mejor le damos... Bueno. Y... Bueno. Hemos hecho lo primero. Ahora, la pelota funciona como debe funcionar. Pero ahora, yo muevo el ratón. Y no... Y no vale. Y aparte, le da a la línea roja. Y no muere. Entonces, es lo que vamos a hacer. La pelota está terminada. Ahora, vamos a irnos a la línea. Va a ser... Muy cortito. Pero no muy cortito. Como siempre, al hacer clic en la bandera, por siempre, vamos a hacer que cuando le dé, se acabe. Vamos a coger un sí entonces. Vamos a poner que si la pelota toca la línea, si tocando la pelota, vamos a poner que va a enviar nuestro mensaje. Game over. Y aparte, va a detenerlo todo. ¿Dónde está? Aquí. Va a tenerlo todo. Así que mira. Ahora le damos... Y ya está. Ya estaría listo la línea roja y la pelota. Ahora vamos a hacer este que tenemos que hacer con el puntero que se mueva. Este también va a ser súper corto. En general, esto es un proyecto muy fácil. Así que vamos a empezar. Como siempre, al hacer clic en la bandera, mostrar, porque luego lo vamos a ocultar cuando le dé a la línea roja. Por siempre, dar el valor, dar x, el valor. Vamos a irnos a sensores y vamos a poner posición x del ratón. Ahora vamos a crear otro que va a ser sencillo. Va a ser como el de la pelota. Este. Lo que podemos hacer es copiar y pegar. O lo hacemos. Yo lo voy a hacer. Al hacer clic... No, perdón. Al recibir Game over, lo vamos a ocultar. Vamos aquí a esconder. Y casi lo tenemos listo. Solo falta la última cosa. Vamos a crear un título. Así que... Uy. Joder, la estoy liando. Vamos a poner pintar. Y ya está. Yo lo voy a llamar Game over. Porque vamos a hacer que... Vamos a crear un título. Le damos aquí. Ponemos esto. Y ponemos Game over. Vale. Estarás viendo y dice que una letra muy fea o el color no es el que tú quieres. No pasa nada. Esto se puede cambiar. Se puede poner tanto el color que tú quieres. Como la letra. Yo recomiendo Pixel. Porque es más de videojuegos. Game over. Y bueno. Ya lo tendríamos listo. Y ya está. He solo hecho. Si no me equivoco. Si. Esto lo es. Pues ya tendremos el título. Y ahora vamos a hacer que salga. Al hacer clic. Esconder. En este caso esconder. Porque cuando le demos a jugar. Va a salir esto. Y es lo que no queremos. Entonces. Lo que tendremos que hacer. Es lo siguiente. Al hacer clic. En la bandera. Lo vamos a ocultar. Lo he dicho antes. Y no se porque no lo he hecho. Esconder. Ahí. Y al recibir. Mostrar Game over. Lo vamos. A ocultar. Y creo. Que lo tengo listo. Si tengo un fallo. Lo veo. Vale. Por ahora va bien. Que ha pasado. Para el gente. Siento los errores. Lo he vuelto a revisar. Que no lo entendía. Y era porque. Hay que poner aquí. 160. Y aquí. 190. Espero que funcione. Yo creo. Que lo tengo todo. Por. Ahora si. Bueno gente. Ya tenemos. El juego listo. Ahora. Un pequeño gameplay. A ver. La pelota baja. Lo que lo tengo. Le doy otra vez. Vale. Vale. Ahora va a hacer que baje. Vale. Baja. Le doy. Es verdad que por aquí. Ahora mismo. Un poco aburrido. Porque. Era demasiado lento. Pero. Ahora. Va a ser más rápido. Y ahora si va a dar más ganas de. Ahora va a ser más difícil. Yo. Hay un truco. Pero es un poco. Difícil. Y algo arriesgado. Que es conseguir. Más puntos. Que no. El truco. Es. Que la pelota. Se quede. Por aquí abajo. Y acá. Voy 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 voy. Y así consigo un montón de puntos. Pero. A lo mejor. O se te va para arriba. O se te va para abajo. Y pierdes. Bueno bueno. Llevo 13. Llevo 13. Uy 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 uy. Mi récord. Voy a ser sincero. Es 17. Y yo por ahora. 14. No está mal. Es que tío. Es muy difícil. Mira mira mira. Ahora va súper rápido. 16. 17. 18. Ah. Es que. Esta veces pasa. Es que te puede pasar cualquier cosa. 19. 20. 21. Hemos perdido. Bueno. Hemos perdido. No pasa nada. Hasta bien. Bueno chicos. Este ha sido el video de hoy. Eh. No sabía que proyectos traeros de Scratch. Y he pensado en traeros este. Que está muy guay. Y bueno. Recordad que si queréis que os enseñe a hacer más videojuegos como este. Recordad. Don like. Suscribíos al canal. Y a ver quién me adelanta en puntos. Reto suscriptores. Así que. A nada. Este ha sido el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.